¡Hola amigos! Y estamos ahora paseando por el paseo a la calle Linarván que a mí me sorprendió una caminando y no me esperaba que iba a ser un río y al frente de las casas un río tan famoso como este. Qué impresionante toda la colección de cartón que tienen aquí y son todos originarios de Matanzas. Todos están originales y todos funcionan. Hola a todos los apasionados de la maravillosa cultura de la mayor de las Antillas. Yo soy Sheila y les agradezco por estar un día más en Haciascuba. Este es el lobby de entrada posterior. O sea, este es el aclaricio de la República. Los equipos son digitales, inteligentes, computarizados. Aquí ya está terminando de restaurar. Estamos tocando el final para quitar los andamios. y ya entonces el teatro estaría listo. El teatro fue inaugurado en 1863. Tiene 890 personas de capacidad. Tiene 156 años de antigüedad. Una construcción griega, ¿no? Es típica griega italiana. Construida. Utilizada en el sistema IKEA para... ¿El sistema? De IKEA, que eran con ánforas. Sí, así, así. Así mismo. La lámpara central del teatro, que es una de las joyas nacionales de las luminarias en Cuba. ¿Y el 100 de función? Sí, cómo no. Aquí funciona todo. Es una lástima que por ahora ya que viniste... Sí, no, ya está ahora ya. Ya no hay nadie en el teatro, ¿entiendes? El que viene al teatro va a disfrutar del teatro. Cuando esté listo. Mira, te voy a enseñar mi fondo de pantalla. La lámpara encendida. ¿Encendida? Claro. Está bella. La lámpara encendida del escenario. Se quita dos asientos y se convierte en un salón de baile. Es el único que sufrió en Cuba y solo dos en el mundo pueden levantar su platea. El Nacional de Costa Rica en Soto. Es el tercer teatro de mejor acústica. Puedes ir por Cuba entera que lo vas a... Solo lo vas a encontrar en... Sí, no, 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 no. El teatro Soto es el tercer teatro de mejor acústica en el mundo. Para escalar de mañana, aunque en el país es un salón. Ya todo en esta parte sí, tanto también ya restaurada, terminada. Exactamente como es en el siglo XIX. En el siglo XIX. Amigos, este teatro Soto es una bella. Esa hora de la puerta del neoclásico. El voto es este. Que ven los votos maravillosos. Ya yo no veo la verdad de que esté terminada, que esté listo. Que pueda abrir sus puertas. Después de nueve años con las puertas cerradas. Aquí llegan las restauraciones hermosas. Partan algunos detalles de lo que sería la técnica. Y diferentes equipamientos y ese tipo de cosas. Pero es majestuoso. Es de los teatro más hermosos que hay en Cuba. Y la verdad tienen que venir. Cuando esto se inaugure, yo, ustedes, todos tenemos que venir aquí. Y poder disfrutar aquí de una noche en el teatro. Amigos, entonces estamos en un momento total. Sí, es como un transporte bastante importante. De una manera más rápida. Y como que abundante. Y como en La Habana también que hay guaguas y esas cosas. Aquellos se mueven a través de San José. También están así guaguas y eso. Por lo menos este es un transporte que también se usa mucho. En San José. Así que para mí no es nada extraño. Para la gente de La Habana puede ser que sí. Y ahora nos vamos hasta Montserrat. ¿Qué vamos a estar viendo? Sorpresas. Ah, sorpresas. Sí. No, no sé. Así es como vamos a volver. Sí. Ven y ya. No, no sé cómo. No, no sé. Más. Sí. Sí. Vaya. No, no sé. Piensole. que es uno de los valles de distancia territorial no es grande de Cuba aparte por donde pase el río Yunguri porque Matanza como accidente geográfico está dividido en tres grandes ríos ¿ya? entonces este es uno de ellos donde mayormente vas a ver entonces todo un valle a tus pies ¿y hay casitas ahí? sí claro miren que vista más espectacular de todo el valle de Yunguri podemos encontrar aquí desde Montserrat la verdad que es una elevación miren ahí se ve un lago hay casitas por allá donde viven familias y grandes extensiones de tierra la verdad es como tener todo el valle de Yunguri a nuestros pies este es un gran complejo cultural donde podemos apreciar una belleza natural preciosa todo lo que tiene que ver con la bahía por allá el valle por allí pero además tiene diferentes lugares donde existen áreas de navegación además está la ermita de Montserrat restaurantes así que es un complejo con de todo un poquito gran historia, cultura, naturaleza y comida cubana y miren que vista tan espectacular de toda la ciudad de Matanza como ven la ciudad de Matanza es grandísima pero yo me he quedado sorprendida con la gran extensión territorial que tiene además se ve la vista súper bonito la verdad que para relajarse quedarse aquí aunque el clima ya está como que va a llover hoy pero que no vive hasta que yo no llegue a mi destino pero está muy bonito un lugar donde puedes disfrutar de maravillosa vista la naturaleza aquí tenemos a nuestras espaldas lo que sería la iglesia amigos y si quieren ver las espectaculares fotos que me estoy tomando aquí entonces tienen que seguirme en mi Instagram que ahí les estaré posteando todas las primicias de mi viaje bueno amigos y estamos aquí en el 12 plantas de Peñas Altas y vamos a estar comiendo en un restaurante que queda en el último piso del edificio en el piso 12 que se llama el Polinesio y vamos a vivir nuestra experiencia en el elevador aquí en todo este edificio viven personas o sea son casas, apartamentos de personas y entonces en el último piso es donde estaría el restaurante y vamos a ver cómo está la vista de la ciudad de Matanzas desde aquí y ya estamos aquí en el elevador hasta el piso 10 mis apasionados por Cuba miren que vista más hermosa se ve desde el Polinesio estamos viendo toda la bahía, la playa miren para allá, estamos en el piso número 12 mira la verdad que está muy hermoso un lugar donde pueda disfrutar de una maravillosa vista y de una comidita es que estábando la piñita colada y ya estamos ahí en el reservado que les voy a enseñar esperando nuestra comidita que ya la pedimos y yo voy a comer algo que me gusta mucho y eso es lo que no como paella valenciana así que vamos a ver que tal, a mi me encanta les voy a enseñar el reservado donde vamos a buscar sean bienvenidos al reservado miren que lindo, que acogedor la verdad que nos han recibido aquí por lo mejor, miren esta bahía estamos para 10 de calma y entonces estamos esperando aquí nuestra comidita mientras hacemos en un solo sobremesa vamos a estar probando el entranque ya nos están empezando a llenar y es un cortelito de camarones mmmm esta riquísimo Ay, me salen tres, Asamblea Provincial Matanza, no hay poder popular Miren que rica se ve esta caella, se ve deliciosa Uy, vamos a probarla Está deliciosa Dios mío, la verdad que aquí en Matanza me he notado por la zona del grupo aquí en el Polinesio Está exquisita Empezamos a disfrutar de nuestra comidita Ustedes saben que el Polinesio es bella vista, comida deliciosa y precios muy económicos Así que pasen por aquí si están en Matanza y disfruten de una rica almuerzo, bueno almuerzo o comida que voy a ir Y de postre, heladito de coco, que está delicioso, a mí me encanta Así que ya saben, aquí nos dimos el gustazo de la noche Ahora sí mi gente, se acabó lo que se daba Recuerda que todos los domingos subimos videos para que conozcas más sobre mi isla Porque así, ¡ecuo!